podría comenzar a fabricar vacunas contra el COVID. El laboratorio chino Sinovac mostró su interés en establecer una posible sede en nuestro país con que se atendería la demanda nacional y la de América Latina. Para abordar este tema vamos a tomar contacto con Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Rector, ¿cómo está? Bienvenido a 24 AM. Buenos días, Valentina. Un gusto estar con usted. En primer lugar, sabemos que llegarían científicos del laboratorio Sinovac en los próximos meses para empezar a trabajar acá en nuestro país con la Universidad Católica. ¿En qué va a consistir ese trabajo? Bueno, Valentina, el trabajo científico consiste en seguir colaborando mutuamente en la fabricación y en la programación de nuevas vacunas respiratorias, tanto de coronavirus como en el caso nuestro hace ya 8 o 10 años que nuestros investigadores están trabajando en vacunas contra virus respiratorio sincicial, metaneumovirus y otras. Por lo tanto, si bien es cierto el foco inicial y principal que está puesto en la fabricación, la detección, el avance en coronavirus, también hay otros proyectos que se han estado trabajando con ellos desde hace años y este trabajo científico mancomunado es el que ha dado origen a esta estrecha relación que partió con una relación científica y posteriormente se ha podido desarrollar ampliamente en la vacunación masiva que conocemos. Rector, ¿cuándo van a llegar los especialistas chinos acá a Chile y cuánto puede demorar que nuestro país logre producir vacunas? Bueno, son preguntas muy importantes esas. Anoche estuvimos conversando con representantes de Sinovac y nos manifestaban que ellos pensaban que en los próximos meses, dos o tres meses, iban a venir científicos a instalarse. Nosotros estamos viendo dependencias en el Centro de Innovación, en nuestro campus San Joaquín, para poder entregar las facilidades de realizar un trabajo conjunto a nivel de los laboratorios de investigación. Ahora, esa es la primera etapa. En los próximos dos o tres meses, como digo, debiéramos de tener un número determinado de científicos. Lo que ocurra posterior a eso, la planificación de la planta, la fabricación, eso va a seguir otras etapas que tenemos varias alternativas y estamos conversando con el gobierno, con los ministerios, con los gobiernos regionales, ya que las alternativas son que puede estar en Santiago, puede estar en Antofagasta, donde tenemos este trabajo con la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Chile. Hay varias alternativas, pueden ser aportes públicos, pueden ser aportes privados. Yo diría que el segundo semestre va a ser clave en todas estas negociaciones y conversaciones que el laboratorio Sinovac está llevando a cabo en Chile, que nosotros estamos facilitando la parte de la internación de la planta y estamos trabajando directamente con los científicos en la parte de investigación y ciencia. Pero, por ejemplo, de aquí a un año podría comenzar la elaboración de vacunas en nuestro país. Y además, Rector, ¿a qué público iría esas vacunas? ¿A todo Chile? ¿A América Latina? Bueno, es difícil, Valentina, hablar de plazos seguros. Tenemos que entender que todo esto tiene que pasar varias etapas, procesos regulatorios, autorizaciones, etc. Pero si nosotros nos ponemos en la parte optimista, yo diría que de aquí a tres meses debiéramos de tener científicos de Sinovac trabajando en nuestro país. Y yo diría que de aquí a un año tendríamos que tener bastante claro el tema de la planta y el tema de cuándo van a empezar a producirse estas vacunas. Si la planta está en construcción de aquí a un año, vamos a tener bien claro cuáles son los meses siguientes y cuáles serían los plazos para empezar la parte productiva. Ahora, la pregunta suya es muy importante en el sentido de que esta producción de vacunas, por supuesto, no está solamente pensada en nuestro país, sino que Sinovac lo que quiere es que desde nuestro país se proyecte a Latinoamérica, que sea un verdadero polo de desarrollo de vacunas para Latinoamérica. Usted piense que la realidad del programa de vacunación que tenemos en Chile es bastante excepcional en el sentido de la cantidad de dosis, el alto porcentaje de personas que ya han tenido las dos dosis y más alto todavía una dosis. Eso es completamente diferente en los países latinoamericanos, en donde la vacunación ha sido en términos numéricos muy menor, en términos porcentuales mucho menor que en Chile. ¿Por qué no han tenido la disponibilidad de vacunas? Entonces creemos desde la universidad y pienso que desde nuestro país que podemos hacer algo muy importante para toda Latinoamérica en términos de la equidad, en términos de la provisión de vacunas para una enfermedad tan grave como el coronavirus. Rector, por lo que usted nos comentaba, además no solo serían vacunas contra el coronavirus, sino que también, por ejemplo, contra la influenza. O sea, ¿se trabajaría en más vacunas que solo contra el COVID-19? Exactamente. Si no va, hoy día Valentina tiene vacunas comerciales, digamos, para influenza, para hepatitis. Y su primera pregunta, vuelvo a ella, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en la posibilidad de patentar vacunas para virus respiratorios. Una de ellas también se ha estado trabajando en coronavirus y esperamos que de aquí a dos o tres años podamos tener noticias importantes en términos de vacunas completamente chilenas, digamos, para enfrentar estas infecciones respiratorias. Y la llegada de Sinovac, por supuesto, que es un estímulo muy importante para esta investigación, podría adelantar mucho tiempo nuestro desarrollo. Así que creo que es una noticia extraordinariamente importante para todo nuestro país y también para Latinoamérica. Nosotros no podemos dejar de pensar en esta solidaridad con nuestro continente, porque, como ya digo, la realidad nuestra es muy distinta a lo que ocurre en Perú, en Bolivia, en Argentina, incluso en Brasil, en donde nosotros podemos aportar mucho a mejorar la calidad de vida de la población. Quería llevarlo a otro tema siempre relacionado con la vacunación, Rector, sobre la vacunación en niños. La Universidad Católica está avanzando en un protocolo para hacer estudios en niños para que ellos también puedan acceder a la vacuna. ¿Qué nos puede contar de esto? ¿Cuándo podríamos tener novedades para que justamente los más pequeños puedan acceder a la vacuna? Bueno, exactamente. Así como desarrollamos el año pasado, a partir de prácticamente octubre, el protocolo clínico fase 3 para adultos mayores de 18 años, en donde se reclutaron 2.300 voluntarios que están siendo seguidos y que esa información, Valentina, ha sido muy, muy valiosa para el Ministerio de Salud, para el Instituto de Salud Pública, en términos de ver la respuesta inmunológica, la respuesta de anticuerpos a la vacuna, particularmente en población de adultos mayores, que fue la información que se dio y que permitió ir avanzando en la campaña de vacunación. Así también está pendiente la respuesta a los niños. Los niños tienen menos frecuencia de infección, tienen enfermedad en general más leve, pero cuando tienen algunas enfermedades inflamatorias, como el síndrome PIMS y otros, puede ser bastante severo su presentación. Por lo tanto, es muy importante abordar la población entre los 3, los 16, 17 años. Y en ese sentido, tenemos entonces un protocolo que incluye 5.000 niños de distintas edades con la vacuna de CoronaVac, en que estamos buscando entonces los fondos, tanto públicos como privados, para poder, ojalá, empezar este protocolo después de todas las evaluaciones científicas, técnicas del ente regulador, para poder empezar este protocolo en julio, agosto, y poder tener respuestas y resultados importantes hacia fin de año, octubre, noviembre, que nos permita entonces evaluar la posibilidad de vacunar a esta población. Sería muy importante, pienso yo, poder vacunar a la población de niños antes del inicio del próximo año escolar, lo que nos permitiría tener una protección muy importante de este grupo etario, que es fundamental para poder tener un control más global de la pandemia. Sabemos, Valentina, que con un 80, 85% de la población vacunada adulta tenemos la llamada inmunidad de rebaño, pero nos quedan estos cerca de 3 millones de niños que no están incluidos hoy día en el programa de vacunación masiva general del país, porque no tenemos datos científicos totalmente concluyentes. Los estudios que existen en el mundo son de grupos pequeños, este sería el estudio más grande a nivel internacional de población pediátrica, por lo tanto, pensamos que desde la Universidad Católica, con este consorcio de ocho centros universitarios del país, podemos dar un aporte muy significativo a esta información científica que se implementa en Chile y también en el extranjero. Bien, esperamos las novedades, sobre todo de este estudio en la población de 3 a 16 años, rector muy importante, sobre todo cuando también ha estado en el debate el regreso a clases, las clases presenciales. Le agradecemos su tiempo, esta entrevista, y vamos a estar pendientes del desarrollo de la actividad científica entre la Universidad Católica y el Laboratorio Sinovac. Muchas gracias, que tenga muy buen día. Gracias. Buen día. Buen día.